El cerebro está funcionando Hermano de Sergio Dennis, le hablamos y oye, el cerebro está funcionando. Sergio Dennis la sigue peleando. Según el humoparte médico, el cantante de 69 años tuvo una leve mejoría pero continúa en estado crítico. ¿Qué es el paciente Héctor Omar Hoffman? Continúa en estado crítico y persiste inestabilidad hemodinámica, ante la respuesta terapéutica se pudo disminuir levemente la dosis de fármacos vasoactivos. . Continúa en asistencia respiratoria mecánica bajo sedo analgesia, señaló Olga Fernández, directora del Hospital Ángel Padilla de Tucumán. . Desde el día del accidente, Sergio está acompañado por su hermano, Carlos Hoffman. . El último parte médico trajo un poco de luz a la familia. Su estado no se ha agravado. Eso nos da esperanzas, señaló ante los medios comunicación. . . Le hablamos y oye. Hemos visto que está recibiendo lo que se le habla. . . . . . . . . . Con su hijo Federico vimos un leve movimiento de cabeza y la respiración se nota un poco más agitada. . . . Esos son síntomas de que está escuchando. Y si escucha es porque el cerebro está funcionando bien, enfatizó Carlos. . . Sergio Dennis, leve mejoría pero continúa en estado crítico. . . . El cantante de 69 años lucha por su vida tras haberse caído desde el escenario del teatro Mercedes Sosa en Tucumán. . 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 Tras un desolador parte médico emitido el miércoles, que hablaba de una desmejoría en la salud del cantante, el nuevo informe trajo un poco de esperanza. . 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 La médica reiteró que nuestra esperanza es que Sergio mejore, lo más importante es salvarle la vida y aclaró que nunca dijimos que su estado es irreversible, si muy grave y crítico. . . Sergio ingresó a la institución médica con hematomas cerebrales, múltiples contusiones. . . . . Una hemorragia, un importante edema cerebral, una fractura del hueso temporal en la cabeza y una fractura al nivel de la clavícula y el homóplato. . . . Sergio Dennis la sigue peleando. Según el ulmoparte médico, el cantante de 69 años tuvo una leve mejoría pero continúa en estado crítico. . . El paciente Héctor Omar Hoffman continúa en estado crítico y persiste inestabilidad hemodinámica, ante la respuesta terapéutica se pudo disminuir levemente la dosis de fármacos vasoactivos. . . Continúa en asistencia respiratoria mecánica bajo sedo analgesia, señaló Olga Fernández, directora del Hospital Ángel Padilla de Tucumán. . Desde el día del accidente, Sergio está acompañado por su hermano, Carlos Hoffman. . . El último parte médico trajo un poco de luz a la familia. Su estado no se ha agravado. Eso nos da esperanzas, señaló ante los medios comunicación. . . . Le hablamos y oye. . Hemos visto que está recibiendo lo que se le habla. . 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 Tras un desolador parte médico emitido el miércoles, que hablaba de una desmejoría en la salud del cantante, el nuevo informe trajo un poco de esperanza. . La médica reiteró que nuestra esperanza es que Sergio mejore, lo más importante es salvarle la vida y aclaró que nunca dijimos que su estado es irreversible, si muy grave y crítico. . Sergio ingresó a la institución médica con hematomas cerebrales, múltiples contusiones. . . Una hemorragia, un importante edema cerebral, una fractura del hueso temporal en la cabeza y una fractura al nivel de la clavícula y el homoplato. . Sergio Dennis la sigue peleando. Según el último parte médico, el cantante de 69 años tuvo una leve mejoría pero continúa en estado crítico. . . . El paciente Héctor Omar Hoffman continúa en estado crítico y persiste inestabilidad hemodinámica, ante la respuesta terapéutica se pudo disminuir levemente la dosis de fármacos vasoactivos. . 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 Desde el día del accidente, Sergio está acompañado por su hermano, Carlos Hoffman. . . El último parte médico trajo un poco de luz a la familia. Su estado no se ha agravado. Eso nos da esperanzas, señaló ante los medios comunicación. . 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 Esos son síntomas de que está escuchando. Y si escucha es porque el cerebro está funcionando bien, enfatizó Carlos. . 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 El cantante de 69 años lucha por su vida tras haberse caído desde el escenario del teatro Mercedes Sosa en Tucumán. . 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 El nuevo informe trajo un poco de esperanza. . 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 Nuestra esperanza es que Sergio mejore, lo más importante es salvarle la vida y aclaró que nunca dijimos que su estado es irreversible, si muy grave y crítico. Sergio ingresó a la institución médica con hematomas cerebrales, múltiples contusiones. ¿Qué es la hemorragia? Una hemorragia, un importante edema cerebral, una fractura del hueso temporal en la cabeza y una fractura al nivel de la clavícula y el homóplato. ¿Qué es la hemorragia?